Hola mis amigos, como están mis amigos preciosos, hola, aquí de nuevo, Rosa Vargas, Orquídeas y mucho más, este, aquí voy a comarme el moño, vean mis preciosos que hasta ahorita estoy aquí de nuevo porque estuve mucho tiempo alejada por unos motivos ahí que después voy a contar, ya de nuevo estoy aquí, espero que ay disculpes, estoy como un poquito despeinada pero bueno fue de improviso, ahí está mi niña, ya no vivo en el lugar donde estaba viviendo verdad, era en San Ramón y ahora estoy en otro lugar, estoy en un lugar que se llama aquí de Costa Rica que se llama Guanacaste mis preciosos, entonces aquí estoy de nuevo, espero que me vuelvan a apoyar y los quiero mucho ahí los que estén ahí pendientes, que han estado pendientes de mi canal, muchas gracias y pues aquí estoy y espero en Dios que que volvamos a estar juntos y que me apoyen por favor porque estaba sufriendo, creí que había perdido mi canal pero no, estoy muy feliz de ver que ya está, ya está aquí de nuevo y mis amigos preciosos, muchas gracias por siempre apoyar a mi canal Rosa Vargas, Orquídeas y mucho más y aquí van a ver muchas cosas nuevas, voy a tratar en lo posible pues de seguir mostrando ornamentales, platitas ornamentales y pues orquídeas que ahí sigo siempre sembrando orquídeas y siempre feliz y contenta porque mi canal es para mí todo, he estado pensando mucho mucho y pensando en todos mis suscriptores verdad que no podía comunicarme pero estoy feliz de ver que ya pues ya este ya estoy aquí de nuevo y muchas gracias ahí por todos los que han estado apoyándome, espero que sigan aquí conmigo y que no me abandonen por favor y compartan por favor compartan el video para aquellos que han estado suscritos a mi canal y pues yo no sé cómo estar ahorita en YouTube todo porque como les digo, fueron año y medio, año y resto de no poder comunicarme que he pasado una serie de cositas ahí pero ya estoy aquí de nuevo, muchas gracias mis preciosos por los que han estado ahí y espero que me sigan apoyando que me sigan dando ahí la mano amiga, sí porfa y ahí los quiero mucho y ahí vamos a seguir viéndonos y seguir ahí constante como amigos para poder seguir adelante en la lucha, muchas gracias, los quiero mucho, chao